Hola, hola gente linda, ¿cómo les va? Feliz Día de la Amistad. Hoy, 20 de julio, el día que el hombre salió del planeta y en teoría llegó la luna, estamos festejando todos el Día de la Amistad. Pero vos y yo sabemos que además del Día de la Amistad también estamos celebrando algo que yo diría que es más importante. Sí, porque aquel 20 de julio del 2019, después de estar transitando esos 50 años tratando de no generar guerras, de no explotar ninguna bomba y demás pasamos a ser un planeta evolutivo, pasamos a formar parte de la Confederación Galáctica. Nada más ni nada menos, ¿sí? Más allá de la amistad que podamos llegar a tener nosotros acá es maravilloso tener la amistad de los seres de luz, de la Confederación Galáctica y de todos, todos los seres que siempre nos están acompañando, iluminando, guiando. Así que es maravilloso poder celebrar otro año más en esta Era de la Luz. Porque aparte, recuerden, como habían dicho los mayas allá en el 2012, el 12 del 12 del 12 del 12, cambiábamos de era, ¿no? Dejamos la Era Pisciana para entrar en la Era de Acuario. Ese movimiento de la Tierra, ese movimiento planetario, implicó muchísimas cosas. Primero y principal, que estemos de frente al Sol central de la Galáctica. Si estamos de frente a acción, con lo cual recibimos mucha más luz. Recibimos mucha más luz de ese Sol. ¿Y qué estamos recibiendo? Una cantidad increíble de plasma. Del plasma que viene del Sol. ¿Y el plasma qué hace? A ver si sabés. Adivina, ¿qué hace el plasma? Te doy ahí un segundo. Plasma cosas en tu realidad. En mi realidad. El plasma nos colabora para plasmar. Entonces, esta Era de la Luz nos vino increíblemente bien para poder alinearnos, para poder pensar, para poder desear, para poder poner en ejecución un montón de planes, de proyectos que tenemos ahí. Porque todo lo que nosotros pensamos, sentimos, si lo accionamos, se va a plasmar ahí en tu realidad. Entonces, ojo, atento con lo que pensás, atento con lo que sentís, atento con lo que concretas. Porque absolutamente todo se va a estar plasmando ahí en tu realidad. Hoy más que nunca sos partícipe y sos co-creador de tu propia vida, de tu felicidad y de tu realidad. Vamos con un poquito más de información. ¿Qué pasa con esta rotación, con este cambio vibracional del planeta? Nosotros, nuestro planeta, nuestro corazón, los latidos de nuestro corazón, los latidos de nuestro cerebro, estaban latiendo a 7,8 Hz. Es una frecuencia vibratoria que es bastante baja. Es una frecuencia de un planeta escuela. Bueno, ¿saben a cuánto están llegando a veces la vibración del planeta? Los latidos del planeta de 7,8 subieron a 12. Y se calcula, se calcula según las líneas Schumann, todo lo que están midiendo ahí, que estaríamos alcanzando una vibración de 30. Increíble. Eso es porque cambiamos la frecuencia vibratoria. Nos fuimos de esa tercera dimensión. Ya, les diría, a la quinta. Son vibraciones sumamente elevadas. Pero, ojo al piojo, porque hay que estar vibrando desde el espíritu, ¿no? Desde la emoción, desde el accionar en esa vibración, porque es una vibración muy, muy alta. ¿Qué pasa si no estamos ahí vibrando? Todo lo que late, ¿no? Corremos riesgos de que esa frecuencia vibratoria baje y de que salga algún síntoma y algo se manifieste, se plasma en tu realidad desde el lado negativo. ¿Sí? Nuestro cerebro late. Entonces, si nosotros también aumentamos la frecuencia del latido de nuestro cerebro, aumentamos la vibración a esta cuarta y quinta dimensión y nos acoplamos con el resto del universo a pensar rápido, a actuar rápido, a enseguida, tengo una idea, la siento, la plasmo y no me quedo ahí viendo a ver qué pasa. ¡No, no! Estamos en tiempos veloces. Quinta dimensión. Como me dicen a mí, mis amigas. Vos funcionás a nitro, Lili. Bueno, hay que tratar en lo posible de estar alineados al universo, ¿no? Si yo me quedo mucho tiempo en una emoción y lloro, y lloro, y lloro, y no la proceso, no la subo a la mente y no acciono con algo ahí para modificar eso, ¡paz! Síntomas en el cuerpo. ¿Sabés algo? ¿Sabés cuál es la frecuencia vibratoria de un virus? Cinco. Cinco hertz. O sea, que si vos te crees que todavía estás en el planeta que estabas, de 7,8, estás ahí. Estás súper pegadito al virus, a cualquier virus, ¿eh? No hablamos de ninguno en especial. Estás ahí. Imagínate estar todo el tiempo en 30 hertz. No existe la enfermedad. Dejó de entrar en tu frecuencia vibratoria. ¡Ah! Es maravilloso. ¿Sabías esto? ¿Tenés conciencia de esto? Bueno, está bueno que lo sepas. Está bueno que lo comuniques. Está bueno que entres en esa frecuencia. Para entrar en esa frecuencia, que es la que nos propone ahora esta energía, ¿no? Del sol central, tenemos que estar todo el tiempo conscientes. Todo el tiempo. Porque si todo lo que yo pienso, siento, se plasma, hay que estar muy lúcidos y muy atentos. Hay que estar muy coherentes y resolutivos. Eso sería coherencia y resolución. Accionar. ¿No? Fíjense que loco. No sé si les está pasando, pero yo acá lo escucho un montón. Acá digo en el consultorio, lo escucho en los talleres, lo vivo. Que estos cambios frecuenciales están haciendo que salte la ficha de todo y de todos. ¿Lo habías notado? Digo, porque ya que estamos entrando en esta frecuencia vibratoria, está buenísimo que estemos rodeados de seres que sostengan esa frecuencia, que acompañen esa frecuencia, ¿sí? Recordemos los principios del equivalión, el principio de vibración, que todo vibra, todo está vibrando. No somos seres herméticos. Si yo me pongo una crema, la crema penetra en mi cuerpo. Y si yo corro, 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 corro y transpiro, sale sudor de dentro de mi cuerpo hacia afro. Pero no somos seres herméticos. No somos seres herméticos. Estamos en constante vibración. Entonces, está buenísimo aprovechando esta energía del sol que ya te mostró, ya te mostró en qué frecuencia estás. Ya lo sabés. Preguntate, fijate, analiza y observa quiénes te rodean. ¿No? Porque una vez que nosotros empezamos a cambiar de frecuencia, como por principio de vibración, principio de ritmo y el de polaridad, siempre nos vamos a estar manejando un poquito más arriba, un poquito más abajo, vamos, venimos, pero cada uno tiene una frecuencia vibratoria. Está bueno que aprendas a soltar. Porque es la era de acuario, ¿sí? La era del desapego. Entonces, aprende a soltar a aquellos seres que no mantienen la misma frecuencia vibratoria que vos. Aprende a soltarlos con amor, con agradecimiento. Esto no quiere decir, ojo, no quiere decir que no tengas que verlos más. Pero sí entender y respetarte y dejar de forzar situaciones, ¿no? Esos lugares donde vos vas y querés que el otro constee, les abra registros, y por qué no haces terapia, terapia también. Ahí que estuvimos trabajando con el complejo de dipos. Vos que tenés ese dipo tremendo con tu madre, con tu padre. ¿Por qué no lo sanás? Y no haces algo y vas a alterar. Bueno, dejemos de insistir. Como me ha dicho una vez mi querido maestro y psicólogo, este sacerdotisa, no tienes perlas a los chanchos, me dijo. ¿Qué me quiso decir? Que muchas veces las cosas se dicen una vez y los oídos van a estar preparados para escuchar cuando sea el momento y los ojos van a estar listos para ver cuando sea el momento. Dejemos de querer forzar algo. Soltá. Soltá, soltá gente de tu clan que está en otra frecuencia vibratoria. Soltá amigos, conocidos. Lugares, soltemos lugares de trabajo. Si estamos rodeados de plasma, porque no te plasmas una realidad copada, despertarte a la hora que tenés ganas. Si sos madrugador, trabajar a la mañana. Si no, si sos de los míos, empezar a la tarde. Empezá a plasmar. Y para eso, por supuesto, tenés que ser coherente, tenés que estar. Sí, sí, complejo de dipo. Arrancamos, arrancamos con todo. Pero es sumamente importante que tengas en cuenta esto que está pasando en el universo y que cada 20 de julio se está plasmando más, más y más. Ahora ya se ven en 24, es fin de año maya, 25 es el día fuera del tiempo, el 26 es el año nuevo maya, que es el año de la luna. Entonces, nos va a estar proponiendo ser sumamente intuitivos. Yo tengo ganas de estar en este lugar. Tengo ganas de ver esta gente. No, empezar a conectar con tu verdadero ser, con tu esencia. Más allá del mandato, más allá del ego que te dice, sí, sí, anda, porque cómo no vas a ir. Mirá si entonces te quedás sin ese trabajo y de qué vas a vivir. Vivo del plasma. Si yo estoy plasmando mi realidad, ¿de qué voy a vivir? Pensá que ya está todo dado para que estés en la quinta dimensión. De 7,8 subimos a 30 hertz. ¿Tenés noción de lo que es eso? Investígalo. Investígate ahí. Pero es sumamente importante. Y aparte, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que estamos tan cerquita del sol, no? Nos movimos. Nos movimos de nuestra órbita de días de 24 horas, años de 365 días. Nos movimos. Estamos más cerquita del sol. Con lo cual, con lo cual, por más que nuestros relojes sigan indicando 24 horas, porque es algo material, es algo de la tercera dimensión, nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro espíritu, sabe que los días tienen aproximadamente 16 horas. Con lo cual, la semana dura menos. Con lo cual, el año pasó volando. ¿Qué estás esperando para ser feliz y entrar en toda esta dimensión? ¡Ah! ¿No sabías? ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuántas cosas! ¡Cuántas cosas! ¡Claro! Estamos más cerquita del sol central. Todo nuestro sistema solar está más cerquita del sol central. Entonces, claro, los días son más cortos. Pasa todo mucho, mucho más rápido. ¿Por qué te pensás que se prolongó la vida? Porque en realidad es esa edad que tenés, no es la edad que tenés. Nosotros, porque seguimos todavía con cuestiones como muy arcaicas, ¿no? Quienes hemos nacido mucho antes del 2012, seguimos con esta frecuencia, frecuencia arcaica, que les nacen a partir del 2012. No, ya tienen esta frecuencia, ya nacieron con esta frecuencia, son niños total y completamente distintos. Pero a nosotros nos cuesta. Pero si creés, si confiás, si notás, porque hay que notarlo, ¿no? Hay que ser consciente de todo lo que plasmás. Lo bueno y lo que te jodió, sé consciente de eso que te jodió, que vos lo creaste. ¡Ah! Sé consciente para crear cosas maravillosas. Volvamos al principio. Feliz día de la amistad. Sepamos que tenemos infinidad de seres de luz, los pleyadianos, arturianos, los tausetianos, los andromedanos. Tenemos infinidad de seres de luz que nos están guiando, nos están acompañando para que esto que les estoy contando del plasma, de los 30 hertz, de los días más cortos que estamos de frente al sol central, toda esta info que te estoy tirando para que, para que sea para tu mayor bien. Porque si no lo sabías, yo te lo estoy transmitiendo. Y si querés investigar más, ponete e investigá, ponete a hacer cosas, plasmate una vida como vos la deseas, llena de felicidad, con la gente que vos quisieras estar en la situación que vos querés estar. Sé detallista, sé detallista en ese pedido. ¿Por qué? Porque se te va a plasmar, entonces plasmalo con detalle absoluto. Claro, por supuesto que sí. ¿Te quedó alguna duda? Bueno, déjame ahí en los comentarios y cualquier cosita armo más videos porque me parece que tiré una bomba que no sé si todos sabían. Bueno, les dejo un beso enorme y que tengan un feliz día de la amistad.